Durante el ángelus, el Papa fijó la atención en el árbol de Navidad y el pesebre que se estaban instalando en la plaza de San Pedro. El Papa pidió reflexionar en el significado de la Navidad, esperanza porque Dios ama a cada hombre. Dijo que es un mensaje que debe de llenar de luz la vida de cada persona. Durante el ángelus, el Papa explicó que el mensaje de conversión que la Iglesia propone en Adviento es posible. Dijo que se puede cambiar de vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado este escorajamiento? No, no lo hago. Yo comenzo un poco y luego vuelvo atrás. Y esto es malo. Es posible. Es posible. En la plaza había muy pocas personas a causa del mal tiempo, entre ellos un grupo de personas con una pancarta dedicada a la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI. En honor a la verdad.